Oye, ¿entonces ya te refinaste la tercera temporada de Black Mirror? No, todavía voy. Ahora voy a hacer voz intrascendente por acá. Esto es actuado. Esto no es mi hígado, no es Malcolm in the Middle. ¡Corte, mi chavo! ¡Va de nuevo! Ya me voy. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, carnalito! Acabo de acordarme, así intempestivamente, de una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo vas con la tercera temporada de Black Mirror? ¡Oh, chispas! Exactamente. No, pues apenas voy como en el tercer episodio. Ahora sí ya va bien, ya no cerradita. Apenas voy como en el tercer episodio, pero sigue siendo sólido. Pero el trabajo y la producción sigue siendo algo que se estableció desde lo que se hacía en Channel 4. Corrígeme si me equivoco, ¿tú en qué parte vas? ¿Ya te la echaste completa? Toda me la eché. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu veredicto sin espoilear en general? Fíjate que curiosamente sacaron más capítulos que la vez pasada. Porque solamente eran tres. Tres y cuatro, ¿no? Cuatro episodios cuando se era con el especial de Navidad. Y acá creo que son diez, ¿no? No, ocho creo. ¿Seis? Bueno, son más de seis. Ok, bueno. Pero bueno, son seis, no me acuerdo. Pero bueno, son más que los demás. Fíjate que curiosamente sigue teniendo una tendencia muy actual. Una clara crítica sobre todo a las redes sociales que le hizo este temporada sobre todo. Más que nada, videojuegos, todo. Pero bueno, sigue la temática que siempre han manejado. Oye, un dato de trillo rapidísimo y también para nuestros espectadores. ¿Sabes por qué viene lo de Black Mirror? ¿De dónde viene el nombre? No. A ver, échale, porque eso sí quería ver. Refleja y es oscuro. ¿Es por eso? Es por el manejo de... Su crítica con el manejo de redes sociales y tecnología. El elemento más presente es el celular y el uso de la tecnología a través de eso. Es un Black Mirror. Bueno, está interesante. ¿Cuál es el que viste? O sea, es que ya no me acuerdo. Creo que he visto hasta el segundo, el tercero, el último es el de los juegos de realidad virtual. En el cual un cuate se mete y ve cómo se mete demasiado en el juego. Hasta que se confunde con la realidad y los programadores... Es un beta tester, ¿no? Exactamente. Está muy bueno. Para quien no lo haya visto, échenle un ojo. Está muy padre porque es el aspecto de ser un beta tester. Te pagan dinero por eso y toda la realidad virtual cómo puede llegar a dañarte, ¿no? Pero está muy bien manejado. Tanto que parece una película de... Tiene tintas de película de horror, el capítulo. Es que una de las cosas más interesantes de esa serie, igual, todo el mundo debería estarlo viendo, es que es como la dimensión desconocida de esta generación. Porque es una antología, son episodios que no están conectados en sí. Sí, cuando ven el especial de Navidad, van a ver que todas las primeras tres temporadas están conectadas. Ahí hay un factor común. Ese no lo han sacado, ¿verdad? ¿En Netflix está? Sí, en la Navidad pasada. Es que solo dice Season 1, Season 2, Season 3. Debe estar como Christmas Special o algo por el estilo. Ah, ok, voy a ver. Pero el punto es que te hace precisamente la crítica del manejo de la realidad. Ya mencionamos con el manejo y el juego de la tecnología. Pero lo más interesante del caso es que son muchos detalles que tú ves. Y es como las novelas de Daniel Suárez. O sea, es algo que tú vas a ver en la realidad en tres años, en cinco años. Y eso es lo que da más miedo, yo creo. Yo no creo, es curioso. Fíjate que, no me acuerdo quién fue, fue Edith. Saludos, Edith. Hace poquito, creo que puso un comentario, algo así como, ay, hoy me siento para que me, me veo, para que me puntúen como de nueve o algo por el estilo. Y le dije, ¿tú viste ese capítulo? Sí, creo que es el primero, ¿no? Sí. De la temporada. Le dije, espérate que Black Mirror, para que ya no pienses así. Sí, porque es curioso. Y eso, eso yo creo que no pasa en tres años, eso ya pasa a usted. Sí, ya lo tienes. Que curiosamente eso lo menciona desde Demon Daniel Suárez en esa novela hace como doce años, más o menos. Eso es muy interesante. Todas esas autores, porque tiene una base sólida. O sea, a pesar de todo Black Mirror, está muy bien construido, está muy bien fundamentado. Y trae, basado en sus trabajos, obviamente, en novelas, críticas sociales, etc. Está muy buena. Curiosamente, pudiera ser la más floja de las, a mí, de las temporadas. Es que, como que abarcaron más por la cantidad de episodios, ¿no? Siento que descuidaron o abarcaron de más. O quizá ya no es lo mismo echarte seis episodios seguidos que verlos en dosis moderadas. Es que es lo que pasó con Sherlock en su momento, eran tres episodios hasta el año. Te iba a poner exactamente el ejemplo de la serie Sherlock. Sigue siendo muy buena, altamente recomendable, no voy a dejar de recomendarla. Pero quizá te atascas de Black Mirror. O sean inteligentes y hágalo como Edith me dijo. La veo en posis moderada poco a poco. Creo que es la mejor manera de deglutir. Porque no es lo mismo ver dos capítulos seguidos de Black Mirror. Yo creo que esta funcionaría mejor con el formato de voy sacando uno cada semana. Y vale la pena que lo hagan, no que suelten todos de golpe. Yo, en lo particular, voy a tomármela con calma en las géneras, en las temporadas, si hay. Que yo creo que puede ser que sí. Pero tomársela en dosis moderada definitivamente. O sea, veo este, lo proceso. Así como procesé, es que tienes que procesar. Y quizá un día no sea suficiente para procesar. No, aparte de que si haces el típico maratón de fin de semana, o sea, te puedes servir con Game More Girls, por ejemplo. Saludos, Gucci. Ojalá y que tu mano esté bien. Exacto. Pero acá precisamente tienes que digerirlo. Y ese es el tiempo que necesitas. Y recuerden con lo de la calificación, yo creo que con esto yo casi cerramos. Pues déjenos likes, no hay en YouTube. Por favor, póngannos nueve. No sean gatos. No sean gatos. No sean gatos.